La discusión de la cuestión de la seguridad, hoy es un tema central en la política mundial. Como tal, por supuesto que los académicos, los que hacemos criminología académica, etc., no somos los grandes visionarios, no es que traigamos la verdad, no somos los iluminados. Y mucho menos nos podemos considerar los iluminados cuando miramos para atrás y vemos todas las barbaridades que dijo la criminología académica en el curso de su historia. Hay una criminología mediática. El concepto de seguridad, ¿a qué le llamamos seguridad? ¿Es un dispositivo bélico manejado por fuerzas de seguridad con criterios militares de aniquilar a un enemigo? Como fue históricamente y como está dejando de ser, pero hay una resiliencia muy grande a que deje de ser. ¿O estamos hablando de reducir los niveles de violencia en la sociedad y disminuir la cantidad de víctimas letales en episodios que podrían manejarse de otra manera? Estamos hablando de esto último. Y hay un choque de concepciones. Tanto en lo que, digamos, genéricamente y entre comillas se llama la represión del delito como en el control de la protesta social. Que son dos temas distintos, pero obviamente vinculados. Y vinculados, entre otras cosas, por la tendencia que el sistema político tiene habitualmente a delegar el manejo, tanto de uno como del otro fenómeno, en las fuerzas de seguridad sin ejercer la conducción y el control político de esas fuerzas. Militarizar la policía, que es un servicio civil y con el pretexto de que está militarizada no poder sindicalizarse, tener actividad gremial, yo creo que es un terrible error y que por otra parte perjudica la posibilidad de creación, la conciencia profesional. La conciencia profesional se fortalece en la discusión horizontal. Yo creo que conforme a la Organización Internacional del Trabajo tendríamos que reconocerle en algún momento el derecho a sindicalización. No hay suficiente coordinación con políticas provinciales y no hay normativa provincial apropiada. Y por eso ocurre que puede ser un policía, puede ser un juez, puede ser un fiscal, puede ser un gobernador, dan órdenes que no se controlan en su ejecución, nadie se hace responsable y en el último año en distintos lugares del país ha habido 15 personas muertas originadas en el descontrol de la violencia estatal. Es un problema serio, hay que encararlo, tenemos una serie de propuestas que yo voy a explicar hoy acá, el acuerdo para una seguridad democrática y el CELS están trabajando en el tema, tenemos una propuesta de una resolución ministerial, de un decreto presidencial y de un proyecto de ley para encarar distintos aspectos de esta problemática, tratando de que esa política que fue formulada en 2003 y que el Gobierno Nacional no ha modificado porque sigue siendo la política del Estado Federal, se traduzca en hechos operantes en todo el territorio nacional.